Yo que me pasé la vida queriéndola tanto Llenando sus momentos tristes de felicidad Y hoy se marcha de mi lado Y me deja abandonado Como si no le importara mi tranquilidad Nunca llegó a conformarse con lo que le di Haciéndome creer que yo la sea feliz Y hoy tengo que conformarme Con tan solo recordarle Son las cosas de la vida que voy a hacer Ahora me doy cuenta que no me quería Que era todo hipocresía Tal vez un malo interés Comprendo que se ha marchado Y no la tengo a mi lado Me doy cuenta que es mejor quedarse solo Oh, 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 oh Que mal acompañado Oye Oye, mira Que rico es estar solo Para gozar como nunca Si ahora que yo estoy solo Ahora que estoy gozando La gente dice en la calle Mira Oye que estoy acabando ¿Por qué? Ya no te quiero a mi lado No me gustó lo que hiciste Si estoy gozando Más que gozando Más que gozando Más que gozando Después que tú te fuiste Y si te fuiste Perdiste Yo no Yo me quedé Ya tuve Como dicen por ahí Ahora es que soy feliz Sin ti Ya no te quiero a mi lado Ya no te quiero No me gustó lo que hiciste Si estoy gozando Más que gozando Después que tú te fuiste Oye Y mejor me quedo solo Que mal acompañado Pa' que no te creas cosa Mami Que solo es como se goza Camínalo Y como estoy gozando ahora Después que tú te fuiste Y ahora Y ahora dale agua Y regresaron Hasta afuera Y ahora estoy como nunca Estoy en mi vacilón Porque Si estoy gozando Más que gozando Después que tú te fuiste Y esta vida loca Loca, loca Ay que tanto me provoca Si estoy gozando Más que gozando Después que tú te fuiste Ahora de cualquier manera Ahora me voy con cualquiera Mamá Si estoy gozando Más que gozando Después que tú te fuiste Por eso viste Lo que te pediste Por lo que tú hiciste Mamá Si estoy gozando Más que gozando Después que tú te fuiste Vaya la mina Alemán Otra vez Pa' que goce Como es Si estoy gozando Más que gozando Después que tú te fuiste Pa' que no te creas cosa Si estoy gozando Más que gozando Después que tú te fuiste Y te fuiste Y como estoy gozando Porque te fuiste Ya tuve Y como estoy gozando Porque te fuiste Ahora quiere regresar Después que el tiempo ha pasado Y yo me siento mejor solo Ay que mal acompañado Por eso yo te lo digo No quiero nada contigo Y si ya se te olvidó Mira coge tu camino Que yo Hace rato que no siento nada Al hacerlo contigo Es que ya tengo quien me quiera Es que ya tengo otro camino Por eso Hace rato que no siento nada Al hacerlo contigo Eh Hace rato que lo que existió Entre tú y yo a mí se me olvidó Hace rato que no siento nada Al hacerlo contigo De que de ti ya no queda nada De que tú eras pura fachada mamá Hace rato que no siento nada Al hacerlo contigo Mira Porque contigo no Contigo eso no sirvió Y por eso Hace rato que no siento nada Al hacerlo contigo Vaya caminando Dale agua Hace rato que no siento nada Al hacerlo contigo Contigo ¿Qué va? Hace rato que no siento nada Al hacerlo contigo Hace rato que no siento nada Al hacerlo contigo De que de esto Hace rato que no siento nada Al hacerlo contigo Hace rato que no siento nada Al hacerlo contigo Al hacerlo contigo Al hacerlo contigo Al hacerlo contigo Gracias.